Hola a todos chavales, aquí canteros por un nuevo video de Payday 2 en el que tenemos que robar una tienda de joyas, no una tienda de campaña. Se me ha corrido así de golpe, tío, una tienda de campaña. I don't see him, I don't see him. Coda de puta, eh. Mucho tío aquí fuera, ¿no? Tío, me tumba mi cabra de leche, tío. Ese, el show, ese es tontísimo, pero tontísimo, eh. Tío, me pongo el sitio ese ahí en mi cara. Hostia, hostia. 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 Ni poder poner joyas Ni poner joyas Ni nada normal O sea, es que esto es una puta mierda Tan difícil, tan difícil Ya lo veo que es difícil, pero joder Poned algo, cabrones Bueno, poco a poco, chavales Poco a poco Hay que buscar la tierra esta Para hablar Vale, vale, pues no hay joyas Vale, ya no entiendo I don't understand this Motherfucker 25 seconds ¿Verdad, chavales, chavales, chavales? ¿Qué tal como la caza? ¿Qué tal como la caza? ¿Qué tal como la caza? La caza me dio ¡Ah! 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 Madre mía, aquí me he terminado Ya está Se ha matado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No veo nada! ¡Moder mía! ¿Ves cómo difícil es esto? ¡Otra vez! ¡Si no veo! ¡Cómo voy a oír! ¡No! ¡Madre mía! Complicación de partida ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Vamos y tal! ¡No me quieren ayudar ni nada! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Listro! ¡Vamos! ¡No hay otros! ¡Muchas presiones! que lo tiene franco tirado el chaval lipa ahora lo han casco por ahí dios mío que manco también es la policía me como la guillo de internet ¡cuidado! ¡teaser! ¡teaser! ¡madre mía! ¡taser! ¡taser! ¡creesta! ¡intreboja! ¡scoh! ¡scoh! ¡apá! ¡señanners! ¡scoh! ¡imeno! Se acabó Espero que os haya gustado El gran fallo La asquerosidad de partida Que hemos echado Igual se me quitan puntos Me ha mandado 330 Cuidado Espero que os haya gustado Le dais like, suscribiros Esperemos que la siguiente partida Que echemos Ves nivel de dificultad Al máximo Así que espero que os haya gustado Le dais like, suscribiros Adiós Un saludo a John Quilaber Que está esperando mis vídeos Así que hasta luego